¿Qué son estas fechas, estas fiestas? ¿Te parece un poco...? Son muy entrañables. ¿Entrañables? O sea, ¿te gusta la Navidad? Me gusta la Navidad, sí. ¿En qué definirías la Navidad? ¿Qué sentimiento para ti? Pues son unas fechas muy familiares. ¿Sobre todo? Sobre todo familiares, en los que te acuerdas de tus seres queridos, sobre todo, pero muy mágicas, ¿no? ¿Mágicas, efectivamente? ¡Qué mágicas, sí! ¿Qué le pedirías a mamá Noel el 24 de diciembre? A mamá Noel, mucha salud, sobre todo salud, amor y ser feliz. ¿Fiestas? ¿Qué es lo que se ve? En estas fiestas, bueno, pues mucha cena de empresa, mucho grupo de amigos que lleva tiempo sin verse. Y se reúnen. Y se vuelven a reunir y, bueno, un poquito, muchas reconciliaciones, muchos reencuentros. La Navidad tiene esas cosas que son... ¿Mágicas? Sí, mágica. La Navidad es mágica. La Navidad es mágica, ¿no? Menos mal que estaba Manuel por ayudarme, que yo ya... Hombre, claro. Ahora me pongo yo los cascos y montamos aquí la de Dios, ¿no? Hombre, aquí un festival... No. Va él siempre muy divertido, muy buen ambiente y la mejor música. Bueno, ¿qué te parece si le deseamos Feliz Navidad a todos los que nos están viendo? Bueno, espero que tengan una Feliz Navidad, todo el mundo que ve Canal 8 y para gente sin complejos y un próspero año nuevo. Celebrándola a lo grande. Habéis salido de fiesta ya el primer fin de semana. Claro. Lo que hay que hacer. O sea, ¿en Calda qué es lo que os gusta bailar en estas fechas? Pues un poco de todo, ¿no? Sí, por eso venimos aquí. Unos villancicos también os gusta bailar. Sí, nos faltan villancicos ahora. ¿Os atreveríais a cantar un villancico? Sí. A ver, venga, ¿cuál? Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben, beben, y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer.